Y vuelve la julia con la fiebre musical de México Contagio de J.Pure No sé qué está pasando en mi pensamiento Con una linda chica que conocí Esa bella sonrisa y esa figura Me conquistaron y la voy a esperar Y ponle el saborcito Daniela Vendaño López ¡Gosa! Quiero sentir tus besos niña hermosa Y acaliciar tu cuerpo tan sensual Tenerte junto a mí para entregarte Todo el cariño de mi corazón No sé qué está pasando en mi pensamiento Con una linda chica que conocí Esa bella sonrisa y esa figura Me conquistaron y la voy a esperar Quiero sentir tus besos niña hermosa Y acaliciar tu cuerpo tan sensual Tenerte junto a mí para entregarte Todo el cariño de mi corazón Y nos vamos Y nos vamos Quiero sentir tus besos niña hermosa Y acaliciar tu cuerpo tan sensual Tenerte junto a mí para entregarte Todo el cariño de mi corazón Quiero sentir tus besos niña hermosa Quiero sentir tus besos niña hermosa Y acaliciar tu cuerpo tan sensual Tenerte junto a mí para entregarte Todo el cariño de mi corazón